En este video mostraremos la plataforma que realizamos para la materia de diseño de instalaciones petroleras. En este caso seleccionamos la plataforma tipo SPAR. Empezamos con dos placas de MDF de 45 x 45 cm y utilizamos tubo de PVC hidráulico de 6 pulgadas. La plataforma fue revestida con pintura de aceite para soportar la humedad. Finalmente la base quedó así. Nos dio confianza debido a que aún sin estar en el agua se equilibraba. Para las bases colocamos cemento en bloques para que tenga peso al momento de anclarse en el agua. Y se fijaron con unas arvillas. Se colocaron dos abrazaderas. Una en la parte inferior del tubo y otra en la parte del medio para generar estabilidad. Sin embargo, con el solo lecho de tener agua dentro del tubo generaba su propia estabilidad. Sin embargo, por las ondas generadas dentro del agua se requirió anclarse. Una vez terminada la captura de evidencia de la maqueta, cortamos las anglas para ver y observar cómo se comportaba la plataforma en una situación de un accidente. ¡Gracias! 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 A pesar de que intentábamos sumergir la plataforma, esta se mantenía en la superficie, por lo que en la vida real podemos suponer que se podría comportar de la misma manera. Finalmente, este es nuestro proyecto de diseño de instalaciones petroleras. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video.